Ha vuelto a ocurrir otro árbol, se ha venido abajo en Madrid. Se están viendo en la imagen en directo, ha ocurrido en una concurrida calle de la capital. Los bomberos han tenido que cortar otra ramasa y no a Lujambio, que también corrían riesgo de caerse, ¿no? Cuéntanos. Así ha sido era a las 3 de la tarde, cuando un vecino ha escuchado un crujido tan impresionante que ha salido de casa para ser testigo de cómo un tronco de 15 centímetros se partía por la mitad. La copa del árbol era tan grande que se ha quedado anclada en esta fachada que están viendo. Veinte minutos después se ha desplomado. Los bomberos han acudido rápidamente a esta concurrida calle de Madrid y han tenido que cortar las ramas de cinco árboles para evitar futuros accidentes. Esta es la última rama que se ha roto en un árbol en Madrid, causando un serio peligro después de que este verano murieran dos personas abatidas por desprendimientos de este tipo. La pregunta es por qué se caen los árboles. En primer lugar, no solo en Madrid, en muchas ciudades españolas los parques se diseñaron en los 60 y los árboles ya tienen sus achaques. La contaminación, todo tipo de presiones en la ciudad, la falta de espacio, provoca un envejecimiento acentuado y afecta a su estructura y a su peligrosidad. Este, por ejemplo, es otro de los problemas en las ciudades. Vemos como por estética las baldosas llegan justamente hasta el tronco del árbol, asfixian la raíz, el árbol se debilita y hay más peligro de que se caiga. Luego las podas deben ser cuidadosas porque en muchos parques antiguos se plantaron los árboles demasiado cerca. Si los árboles los plantan tan juntos, lo único que puede pasar es que se estorben unos a otros y entonces el árbol no nace bien y luego las ramas se secan antes también porque no respiran. Y muchos no han resistido un verano tan seco.